Oh, 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 cuando levanto mis manos, mis cargas de mar, nuevas fuerzas, tu verdad, todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, vamos a escuchar solamente la voz de las mujeres. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, cuando levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, vamos a escuchar la voz de los sacerdotes, solamente levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga fuerza, cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, 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 cuando levanto mis manos. Esperar en ti, difícil sé creer. Mi mente dice no, no es posible.